Muy buena, ¿qué tal? Bueno, este vídeo quería compartir algunos trabajos que, bueno, tengo hecho, ¿vale? Vamos a hablar de cuadros. Y algunos trabajos hechos por mí, otros hechos por mi pareja. Y también les voy a compartir cuadros que tengo en casa, es como para las ideas, ¿vale? Que no son difíciles de realizar y son bastante interesantes, ¿vale? Vamos a por el primer cuadro. Bueno, aquí podéis ver el cuadro que está hecho en una técnica collage, pero no es un collage de pintura, sino simplemente de fotografía. Así se ve de lejos, ¿vale? Un cuadro que mide, me parece que es 60 por 80, es bastante grande. Este cuadro está hecho, o sea, que es de un almanaque, ¿vale? De Estados Unidos. Sabemos el típico almanaque, que la mitad es una foto y luego lo que es números de día, ¿no? Un mes. Y la idea es de mi pareja, además está hecho por él. No es difícil para nada, claro. Es encargar marco y recortar fotos, ¿vale? Y luego, pues, hacer un puzzle, ¿vale? Hacer, poner foto pegada una encima de otro. Y simplemente, pues, la tienes que guiar con tu intuición de artista, con tu intuición de buen gusto, de colores. Bueno, hacer a tu gusto y ya está. Y como podéis ver, son fotos, o sea, que he recortado, ¿vale? Del manaque. Simplemente la has recortado un centímetro de arriba, porque arriba es donde ponía un agujerito para enganchar en el manaque. Y no hace falta recortar. Veis que está pegado uno pegado encima de otro. Es, es, tienes que guiarte en el espacio que tienes. Puedes iniciar del centro. Por ejemplo, poner esto en el centro. Él inició tapando esquinas, ¿vale? Empezó tapando esquinas y luego, pues, ha añadido esto, que quería que encaje entero, ¿vale? Y luego, pues, le ha puesto este al fondo, estos dos pequeñitos así arriba. Luego, ha puesto esto en el centro. Luego, un poquito, añadiendo color. Ha puesto esto al último. Veamos que está tapando este y este. En fin, pero idea, como idea, os puede servir porque este cuadro encaja perfectamente en un estudio o un, no sé, un cuarto de estudiantes, un cuarto de niñas. Todos estos tenemos sueño de viaje, ¿no? De Estados Unidos o de algún país. Entonces, pues, es una idea magnífica. Además, es una reutilización, ¿vale? Un almanaque que le gustaba, fotos, fotos buenas de Estados Unidos. Iba recortando. América, Estados Unidos, no me acuerdo qué temática era. Y, ¿verde que son todos del mismo país? Ahora es que no me acuerdo. Creo que sí. Y podéis escoger Alemania o, no sé, cualquier país. Yo no sé, Francia. Francia, a mí me gustaría hacer un collage de Francia. Pero no le voy a comprar cosas apuestas, ¿vale? Yo estoy recortando ya de unas revistas que a lo mejor compro mucho el Vomen, revista Vomen. Y ahí, pues, de vez en cuando veo un atardecer con torrefiel o veo un sitio de estos bonito de los árboles de estos de Japón, como se llamaba. Que florecen rosa y no eran cerezos. Era otro nombre que tienen Sakura, ¿vale? Se me ha ido la cabeza. Algunas imágenes de Sakura. Algunos lugares bonitos. Entonces, yo voy recortando porque me da la lástima tirar. Y yo luego pensé, pues, me voy a hacer un collage de sitio magnífico, ¿vale? Voy a nombrar que el Magnific Planet o algo así, que es Magnífica Tierra. O sabemos que en cualquier país, en cualquier sitio, hay un lugar maravilloso en una época del año. O, no sé, por supuesto, voy a pegar alguna foto de Cabo de Gata o de Granada, que me encanta. Y, bueno, lugares. Esta es una idea, ¿vale? Que yo os quiero compartir y que se hace muy, muy, muy fácil. No sé yo, la verdad, que todas que hacemos punto de cruz nos faltan paredes, nos faltan cuadros, nos faltan paredes. Pero, bueno, esta idea para un cuarto de un niño o una niña, yo creo que es buena idea. A mí, la verdad, que me descansa los ojos y me encanta. Yo lo veo este cuadro súper moderno. Tendrá su lugar, ¿vale? En cualquier casa. Y, sobre todo, que esto también puede practicar los niños, ¿vale? Recortando sus propios lugares, sus maravillas, su fantasía. Y hacerse este cuadro tipo collage. Bueno, aquí también os voy a enseñar un poquito de calavera. Esta calavera fue regalada porque esta es bebida alcohólica. No me acuerdo qué era aquí. Algo fuerte, no me acuerdo. No me acuerdo la verdad. Fue de una tienda de gourmet que nos regalaron. Y aquí está, precioso el color, me encanta. Esta calavera la he hecho yo. Esta fue comprada en una tienda Teddy. Me parece que valía un euro. Era en un color como verde aguachao. Entonces yo lo que hice, tintar en acrílico, todo negro. Y como tenía este relieve de... Era de yeso, está hecho de yeso. Entonces hice con una esponja, dando con el color oro. Y luego, pues le he puesto un barniz. Lo he barnizado para que puedes lavar y puedas hacer lo que quieras. Es así, es preciosa, se ha quedado preciosa. Todo el mundo que ven dice, ¡ay, yo quiero una! Pues digo, pues se fue en Teddy. Fue comprada en Teddy. Así. También nos puede servir como idea, ¿vale? Quería comprar más, pero en mi Teddy no había. No había más. Pero está así. Y otra cosa que esto sí que en Teddy todavía se vende. Estas botellitas es transparente. Normalmente lo venden transparente, ¿vale? Ahí está todavía el papel pegado. Hay que limpiarlo. Bueno, esto también lo he hecho con pintura acrílica. Lo he matizado. Y le he puesto un barniz mate, ¿vale? Un barniz mate para que tú puedas lavar y tal. Y aquí está, pues, las flores del cabo. ¿Vale? Estas flores, no sé, están secas, pero no se mueren nunca. Casi se queda así. No sé el nombre, la verdad. Y bueno, aquí, aquí la tengo. Aquí tenemos el cristal. El cristal. Este, uy, que pesa mucho. Este es un... Este es un... Un botecito de yogur o de natilla, no sé. Aquí la tengo dos piezas que me faltan por pegar a esta lámpara que está, no sé por qué, está cayendo trozos. Es, me parece que es nácar, natural. No, es cristal, es cristal. Es cristal veneciano, venecelano, de venecia, de venecia, en perecia. Una técnica que también existe. Y bueno, esto... Esto, la verdad, que un... Portabelos, portabelas... Ay, está pegado ahí. Fue hecho de un tema de música, ¿vale? Con sus notas y tal. Y esto fue tintado en negro, con acrílica. Esto es un rotulador dorado. Y también luego lo he esmaltado, ¿vale? Y aquí, pues temporalmente... Temporalmente, pues la tengo este... Este cristal puesto, como sujeto. Bueno, vamos por otra parte. Aquí... Os enseño este cuadro, que la he hecho hace por lo menos dos años. Dos o tres. Y está en perfecto estado, que no le pasa nada. Está hecho con hojas secas de varios lugares. Que yo sé que aquí hay también hojas de Francia, de Leire, que lo he traído yo. De algunos viajes que hemos hecho. Y fue secada, secado... Las hojas secadas con el tiempo, ¿vale? Recogida, recién hecha y secada. Entonces, estas hojas no pierden el color, ¿vale? Si queda, veis que esta es un poco rojiza, amarillenta, pues... Este es un árbol que... De bellota, ¿vale? Que hacen bellota. Bueno, se ve muy, muy bonito. He dicho que tiene también su lugar, porque mi pareja tenía estos adornos que lo compró en Mallorca, me parece. Una... Alguna isla... Que es una artesanía preciosa. Lagartija o salamanquesa, no sé qué son. Que es una isla, vamos, infectada, plagada por esto. Y las piedras, estos son auténticas de ahí, ¿eh? Y bueno, y se ve la verdad este cuadro, pues encajó perfectamente aquí. Este... Si habéis visto como lo hago en marca páginas, pues es la misma técnica, pegada. He elegido una cartulina que tiene como si fueran unos pelillos y es de color beige, ¿vale? Y luego, pues claro, pegado con una silicona transparente, líquida, no caliente. Y nada, es un marca fácil y ya está, de cualquier tienda. Este es otro, también nos puede servir como idea, ¿vale? Porque es mejor una vez ver que cien veces escuchar. Así tenéis otro cuadro. Bueno, otro cuadro que quería enseñar, no puedo acercar porque como nos vamos, ya tengo aquí todas las cosas preparadas para llevar albacete. En fin, esto es una cosa religiosa de los judíos que está torcido, ¿vale? Esto se pone el hombre cuando reza, la cabeza. Tefilín. Y bueno, esta es una máscara de... no me acuerdo de dónde era, de mexicana o algo. Y no sé si se compró en España o trajo de algún país. Y bueno, lo que quería hablar es de este cuadro. A ver si puedo quitárselo y si no, pues me tengo que acercar. Está hecho sin cristal, ¿vale? Es una calavera de yeso. De hecho, en Amazon se vende molde, ¿vale? Para hacer esta calavera. Y luego, es un marco con tela, ¿vale? Voy a acercarme un poco así. O sea que esto es un molde completo. Se puede comprar en Amazon, echar yeso, que yeso se hace mitad, mitad, veces agua, mitad yeso. Bueno, en cada paquete se pone su fórmula. Está pintado en blanco y luego, como tiene relieve, pues es simplemente coger pincel y dibujar el color o blanco y negro y tal. Esto es una tela como terciopelo, ¿vale? Y el marco está hecho en técnica de madera dorada, ¿vale? Se ve precioso. Yo cuando he visto, me encantó, me pareció que valía 50 euros el cuadro. Y pensé, digo, madre mía, esto se puede clonar y hacer a tu manera. Hacer calavera mexicana. Y de hecho, había macho y había hembras el molde. En Amazon puedes comprar macho, puedes comprar hembra. Este, por ejemplo, es macho, ¿veis? Que bigote y tal. Pero puedes comprar sola, que no tiene nada. O puedes comprar con una corona de flores en plan frida. Le he visto yo los moldes y no lo he comprado. Pero sería buena idea también de hacer estos cuadros, clonar. Coger como idea y hacer, claro, a su manera. Y hacer un buen regalo para Halloween, ¿vale? O para la gente que le gusta. Yo sé que en México tienen Día de los Muertos o de los Santos o en el mismo día. Es que no lo sé en realidad. Pero bueno, ellos lo festejan, celebran o digáis como queráis. Entonces, esta es otra idea. Yo esta idea todavía la tengo en mente porque quiero comprarme un marco, ¿vale? También dorado. Ponerme un terciopelo, una telita. Y aquí, como tengo un molde de yeso, hacerme un esqueleto personalizado, ¿vale? Y hasta yo, la verdad que en mi mente, lo que yo quería hacer es cabezas de joker. Si habéis visto películas joker, me impactó muchísimo. Y yo lo que quería hacer es calaveras joker. La idea, ¿vale? Y si no, el cuerpecillo de joker porque el molde de esqueleto tengo. Comprado también por Amazon. Bueno, vamos a por el siguiente. A ver, siguiente son... Este pared que tenemos aquí es lleno de banners, ¿vale? Algunos son comprados, de estos que venden. Parece que también fue comprar un teddy. Y son de etiquetas antiguas, ¿vale? Promociones que había en América o en Estados Unidos o en Canadá. Bueno, depende. Esto me parece que todos son de Estados Unidos. O algún producto canadense. Es que no lo sé. De hecho, es una réplica de anuncios antiguos, de carteles antiguos. Y esto lo que tenemos... Bueno, esto es una broma porque esto se enciende. Y es una máscara. Una máscara esta terrorífica. Pero el cuadro lo que quería enseñar es este, ¿vale? Es de Ikea. Este cuadro es de Ikea. Y tiene ahí unos cordoncitos con las pinzas. Y aquí, pues, podéis pegar fotos. Estos también son comprados de Teddy. Cochicitos antiguos. Bueno, podéis elegir cualquier temática, ¿vale? Simplemente la idea es coger un cuadro. Pegar dos cuerdas. Cuerdas normales y corrientes. Veáis ahí. Y con las pinzas estas que también venden. Pegar, por ejemplo, cuadros de punto de cruz que hemos hecho de colección. Por ejemplo, yo lo he visto. Que hay muchísimas chicas que hacen soda. Y digo, madre mía, sería una buena idea, si son pequeñitos, colgar así, pegarlo en un cartón y pegárselo así. Y sería buena idea. Bueno, esta es otra. También vamos a enseñar otro cuadro que es collage, ¿no? Bueno, dos fotos. Dos fotos. Es un duplex. Es típico foto de Estados Unidos cuando se fue y construyeron. Era todos los extranjeros que han venido a levantar el país. Entonces, idea no es mía. Os digo por adelantado que no es mía. Idea de mi marido. ¿Veis? Y es así. ¿Veis? Cuerda que está pegada ahí teladran en el techo. Este trozo fue, hay que limpiarlo el polvo enseguida, se ve. Este trozo es de Leroy Merlin. Parece que son estantes o algo. Se enganchó así con una cuerda. Esto fue tintado porque esto es plástico. Y aquí tenemos los esqueletos que os he enseñado antes. Sintaditos. Estos son de boca tapada. Y el último es de oídos tapados. Esta cosa ha hecho mi hijo, ¿vale? Y fue de una... Como plastilina para los niños. Pero plastilina que luego se endurece. Es una masilla. No me acuerdo el nombre. Pero también en Teddy lo venden. Por 3 euros me parece que el paquete. Así. Ella luego se endurece y le ha hecho estos gorros. ¿Vale? Como ahí. Están sentados, pero ha pasado 100 años. Y siguen ahí sentados. Haciendo su merenda. ¿Vale? Cada gorro es distinto. Cada gorro es distinto. Ya te apago, hijo. No pite tanto. Ya está. ¿Veis? Este es lila. Esto se pone así porque se... Se como cristaliza. No lo sé. Fue tintados también. Hay que limpiar. Está lleno, lleno, lleno de polvo. Claro. Es que aquí vinimos. No puedes descansar. Pegar una paliza de limpieza. Y irnos. Uno azul que diga. Este es como si fuera alemán. Un gorro de estos. Esto lo cojo yo. Unas servilletas húmedas. Y voy pasando. Estas cestitas son de Teddy también. Las muñecas para la muñeca. Lo compran para casitas de niño. Hay una cesta de huevo. Esta es una cesta de pan, salchichón. Todas esas cosas, creo. Setas. Bueno, no sé ni lo que son. Manzanas. Esto que es limones, ¿no? Ajos, cosas. Bueno, ellos están sentados ahí haciendo su merenda después de 100 años por lo menos. ¿Vale? Es aquí donde tengo yo al tonto ese enamorado que está esperando su novia. Ahí está sentado. Y bueno, algunas cositas que se han quedado aquí. Y esta es de Israel, que es una frase que ama a tu próximo como a ti mismo. Esta también lo he hecho yo. Es una botella de vino. Lo pinté. Fue en una fecha que pedimos en un restaurante vino. No sé si valía 13 euros la botella o una cosa así. Y no terminamos. Claro. Y lo me lo llevé a casa. Era azul oscuro. Así. Es un vino muy famoso aquí en España. En Carrefour venden. Y lo que ha hecho es dibujar, o sea, que pintar en un color así como entre azul verde, ¿no? Esto estaba aquí. Estas gaviotas volando. Lo marqué, profundicé con la tinta, con acrílico negro. Aquí, para disimular que es como si fuera un jarrón, lo he hecho una cuerda así en plan marino. Y también he puesto un portabela de mismo estilo. Este es un cristal que es en base de un yogur, ¿vale? De yogur. Y lo ha hecho. Esto no tanto por tabela como para ramitos pequeñitos que muchas veces me voy al campo o voy a ir a las montañas a andar y arranco algunas ramitas y tal y lo dejo si es corta aquí y si es larga, pues aquí. Esto ya para tirar porque se ha acabado, ¿vale? Bueno, bueno, vamos a seguir con los cuadros. Otro cuadro que me encanta y os quiero enseñar es este. Es este. Este cuadro, ¿cómo está hecho? La han hecho, puede ser de su manera, porque esto es una fábrica. Voy a apartarme aquí. Y esto lo han hecho, esto fue comprado. Entonces, yo entiendo cómo lo puedo clonar si quiero. Y no importa si me elijo este dibujo, que es una calavera, así medio rota, un poco siniestra, ¿no? Pero está hecho de una purpurina plateada. Por ejemplo, cogeis cualquier temática, una flor, un tulipán o cualquier imagen que queremos. El fondo, cualquier fondo que queremos. Y luego, hacer con harinilla, con purpurina, con cualquier cosa. Pero, ¿cómo podemos conseguir este efecto, que es como si fuera relieve, ¿no? Primero, tenemos que dibujar nuestra imagen. Y el fondo, tenemos que cubrir, bueno, el fondo, la imagen, lo que queremos que sobresalta, ¿no? De un pegamento transparente. Puede ser cola, que si luego se queda transparente. O cualquier pegamento transparente. Y, pues, pincelar. O hacer un patrón. Es recortar las cosas que no queremos que nos manche. Y pintar todo en pegamento. Y luego, encima, tirar purpurina. Cuando se seque, el resto, estrojar. Y se queda este efecto, ¿vale? Hace muchos, muchos años, yo he hecho una luna. No sé dónde está ahora, una luna con, pues, con harina de mar. O con maicena. O con, con lo que queráis, ¿vale? Y yo la he hecho, me parece que, una lo he hecho con maicena. Y otra he hecho con, con tierra. No me acuerdo, unas cositas así. Y lo he hecho hace tiempo, luna. Lo he hecho luna. Y se ha quedado muy, muy bonita. Y, ¿cómo lo he hecho? Como no tenía patrón, yo he dibujado un círculo. Y luego, con pegamento, empecé a dar unos toques. Unos toques o unos manchones, así. Entonces, luego, cuando tiré maicena y lo retiré. Se ha quedado esta luna tan, lo que yo quería. Y también la he hecho otra luna roja. Lo rojalila es de misma técnica, pero antes de estrojar, le he tirado spray entre dos veces. Una vez así lila y otra vez roja, ¿vale? Entonces, cuando estiras restos, se queda el dibujo precioso. Bueno, algún día lo practicaré porque aquí no tengo estos cuadros. Hace mucho, mucho años que lo ha hecho. Y no sé la verdad ni dónde están. Y nada, os enseño la técnica. Es así, ¿veis? Que es purpurina. Y se nota un poquito el relieve, se nota. ¿Vale? Bueno, esto también es una idea que podemos tener para realizar, ¿vale? Una técnica, digamos, que yo tengo en casa, pero esa técnica se puede hacer. Y ahora tenemos de esta imagen, pero podéis hacer vuestra imaginación. Si queréis hacer una torre fiel de esta técnica. O, bueno, cada uno tiene su temática que le gusta, ¿no? Basada de sentimientos, de películas, de infancia, de cualquier cosa. Y nada, aquí también tenemos un poquito de exposiciones donde todo está. Algunos de, pues, comprado de viajes. Eso todo de mi marido, que esto lo tiene recopilado durante su vida. Esto sí que compramos, por cierto, en TEDIT, que es Hamza. Hamza es en hebreo, pero en español es mano de Fátima. Y aquí dentro está un símbolo de hindú. Letras de ellos. Pero, bueno, esto es, yo creo que Hamza es una cosa internacional. Esto fue comprado en TEDIT y que nos costó, no sé si sabéis cuándo, pero poco. Y en un principio era portabela, me parece. A ver, ¿qué pone aquí? No sé. Aquí hay un soporte de evagoma, goma eva, para que no dañe el superficie. Nosotros no hemos utilizado, pero la tengo aquí como de adorno, pero esto tiene su función. Podéis poner aquí algo, no me acuerdo para qué es. Bueno, aquí está el periodista, guapitón. Esto fue comprado en TEDIT, unas parejas, novia y novio. Pero el barco sí que lo he hecho yo, ¿vale? El barco lo he hecho yo. Pentado y tal. Esto ha hecho un serpiente, mi marido. También temática del libro que quiere escribir. Pues aquí está. Por cierto, esta es la misma plastelina o masilla que es el logo en Durice. La cobra. Bueno, última idea que os quiero compartir. Aquí estamos en un cuarto. Y quiero compartir esta idea de este banner, ¿vale? Ay, no se ve nada. La voy a quitar de aquí, porque en esta manera no podemos ver nada. Aquí, en la cama. Este banner, ¿vale? Este fue comprado en un TEDIT que me costó 3 euros. Y lo único que no me gusta es el tamaño, ¿vale? Porque mis fotos que tengo ya hechas son más alargadas y más o menos una cosa así. Este me está pensado para una foto de Palaroid, ¿vale? De otra manera. Yo tengo unas cuantas fotos, quería pegar, pero sobresale y se ve feo. Pero esta manera, para, por ejemplo, colecciones que tenemos. Yo, por ejemplo, estoy haciendo ahora una colección de puntos de cruz de unos cuadros estacionales. Entonces, a mí me gusta hacer un trípoles o un cuartoles, ¿no? Como se dice cuando es una exposición de cuatros. Hacerme, mira, primero vamos a hablar de este. Que esto está hecho en una maderita esta que se vende en Leroy Merlin, en Chinos, en muchísimos sitios. Está agrapada. Lo podemos pegar también de un pegamento. En este caso está agrapada. Con una cuerda normal y corriente. Y esta parte, pues, está decorada, ¿vale? Decorada porque han pegado aquí una pinza. Pinza de ropa. De esta es decorativa de TEDIT. Y está, pues, pintado en un color, en este caso es gris. Así se ve mejor. Un gris más claro. Un entre beige verde. Y otro gris más oscuro. Esto también son letras que se puede comprar por separado. O en este caso es de maderita y está hecho. ¿Mi idea cuál es? Os abro todas mis ideas. Pero para muchas de vosotras a lo mejor también sirve. Yo lo que quería es comprarme unas maderitas más grandes, cuadraíta, para mis samples de estaciones. Otoño, invierno, primavera, verano. Y comprarme una madera adecuada y hacer de mismo estilo. Entonces, este cuadro le va a quedar, por ejemplo, invierno, luego lo que sigue, primavera, verano y el otoño o al revés. A mí me gustaría el invierno que se quedara abajo y verano se quedara arriba. Pero bueno, esto es como queráis hacer. Y entonces, si tenéis en casa escoluna, ¿sabes lo que es escoluna? Es el, por ejemplo, el superficie este que sobresale. Yo tengo una escoluna en casa, ¿no? Y en casa de Albacete también tenemos escolunas. Entonces, estas seis columnas las podemos decorar con estos banners de asim vertical, según el cuadro que vais a hacer. Yo, por ejemplo, mi cuadro no va a ser muy grande. Mi cuadro va a ser como 20 por 20. Entonces, pues lo compro madera 25 por 25 y le voy a hacer estos cuatro madera en 25 por 25. Elijo algún tono neutro para que me pegue para estos samples o hacer igual que aquí, cada sample que lleve su tonalidad del fondo. Y bueno, si queréis añadir aquí la palabra, verano, invierno, otoño, en idioma que queráis elegir. Y si no, no. A mí me gustaría sin palabras porque mi sample lleva palabras en inglés y adentro bordada. Entonces, la idea es esta. Yo creo que es una magnífica idea, ¿vale? O el que hacéis, por ejemplo, colecciones de soda, de moniquitas o de algo para decorar un cuarto. ¿Vale? O unas frases. Todos tenemos esquemas del alfabeto. Entonces, coger una panamá o una telita y escribir frases bonitas o una palabra, amor, felicidad, lo que queráis. La idea es idea, ¿vale? Y luego cada uno, pues según sus fantasías. Nada. Esto ahora mismo lo tengo intacto por el tamaño, ¿vale? Porque es muy pequeñitos. Y lo suyo aquí, para aprovechar esto, es sacar fotos de Palaroid, que en Media Market lo hacen, ¿vale? Le traes tu pincho de memoria con tus fotos y te lo haces en tamaño que quieras. O simplemente añadir aquí, pues, lugares magníficos. El sitio... Este es un dormitorio. Entonces, yo aquí lo que quería es fotos de mi viaje, donde yo he disfrutado, donde tengo muchísimos, no sé, recuerdos, sentimientos buenos. No simplemente fotos conmigo misma, sino fotos del hogar o de un momento, de un animal. Me acuerdo que tengo una foto que me encanta, un gato callejero. Yo quería hacer una foto y, dado casualidad, empezó a abrir la boca y estirarse. Entonces, salió como medio demonio. Yo luego estaba riendo como, no sé, medio día, seguro. Entonces, esta foto, pues, me gustaría sacar porque es un gato... Es el momento... Qué momento, qué oportuno, pues, de abrirse la boca y estirarse. Parecía una posición increíble para un gato y el momento, vamos, más raro. Entonces, algunas fotos que tengo por ahí en ordenador que quería... Me gustaría sacar y, pues, la tener aquí, ¿no? Y la tengo esto enganchado. ¿Y ves? Qué fácil se hace. Es facilísimo. Y la idea para hacer un banner o lo que sea, con algunas labores vuestras... De hecho, yo os he dicho, en los banners de estos, de samplers que estoy haciendo ahora, verano, invierno, hacer, por ejemplo, una ancla, hacer un pescado, hacer una flor o una bicicleta, lo que sea. En pequeñitos, fragmentos pequeñitos. Y ya tenemos un banner súper gracioso, personalizado y hecho a mano, ¿vale? Un montón de idea, un montón de idea. Lo único que me falta es tiempo para realizarla todas, ¿vale? Para realizarla todas. Por cierto, si tenéis en casa estos ambientadores blancos, no los tiráis porque se puede hacer como jarrones, ¿vale? Hacer tres o cuatro juntos y poner las flores secas o... Y se ve precioso, de verdad. Yo en otra casa la tenía, pero mi hijo lo tiró porque me he hecho mudanza y lo tiró. Y yo lo tenía, eran blancos como se venden, ¿no? Se venden en Carrefour. Y yo lo he tenido en un color Tiffany, que es un verde aguachado, ¿vale? Con un cordón y ahí tenía ramitas de mimosa. Si sabéis este arbusto o un árbol mimosa, que es, que huele de maravilla. Y lo he tenido y era precioso. Bueno, y aquí tenemos estos jarrones, que esto fue un regalo de una chica que vivía aquí, en Cabo. Le han vendido la casa y tenía muchas cosas y me lo regaló a mí porque le daba lástima que tirarlo. Y yo encantada, es un recuerdo de ella, ¿vale? Aquí tengo los jarrones de estos. No lo lleno de agua porque es muy difícil luego limpiar, ¿vale? Por esto la tengo con flores secas. Bueno, esto fue todo, ¿vale? Por hoy, que como siempre me sale vídeo larguísimo de tanto hablar, pero me gusta compartir esta fuente de ideas para que podemos aprovechar todas juntas y hacer nuestras cositas. Para hacer nuestro hogar más dulce, más acogedor, más íntimo, ¿vale? Entonces, pues bueno, espero que os haya gustado mis ideas o las cosas que tengo en casa hecha por mí y comprada. Pero sabemos que todo lo que compramos al final es nuestro y hacemos a nuestro gusto, modificamos y tal. Y bueno, muchísimas gracias por estar conmigo, ¿vale? Y hasta el próximo vídeo. Chao. Ah, por cierto, una cosa. El sorteo sorpresa se va a cumplir mañana porque aquí en Almería no tengo internet. Internet es pésimo y por ordenador no lo puedo encender ordenador, ¿vale? Por eso no lo he podido hacer, pero prometido es deuda. Todo está guardado y tal. Simplemente pues la voy a sortear martes, mes de domingo que lo he prometido porque sea imposible. Hay cosas que a veces queremos hacer y es imposible. Y otra cosa, a continuación de los personajes, cosas creativas que le ha hecho de muñecos y de muñecas y de esqueletos. Y bueno, muchísimas cosas. Yo le veo que es un contenido bastante pesado y tal. Entonces he decidido hacer por parte porque tengo tantos personajes que sería imposible hacer en un vídeo solo. Así que poco a poco le voy a añadir los proyectos o trabajos hechos de antes, ¿vale? Y bueno, un abrazo, os deseo feliz día. Hoy tenemos un día maravilloso, de mucha, mucha sol. ¿Vale? Ahí está la vista de mi ventana. Muy bonita la montaña. ¿Veis qué cielo? Ayer lluvia, pero hoy precioso. Os deseo mucha, mucha sol, mucha alegría. Espero que he subido un poquito de ánimo y he metido algunas ideas, algunas fantasías. Y bueno, he compartido un poquito de calor de mi hogar. Un besito y hasta el siguiente vídeo. Chao.